Ahorrar para el retiro es indispensable para una región que está envejeciendo rápidamente. Entonces, ¿cómo hacer más fácil el ahorro? ¿Cómo conseguir que más personas se preocupen por vivir una vejez digna en el futuro? Durante los últimos cinco años, el Laboratorio de Ahorro para el Retiro del Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado nuevas fórmulas basadas en la tecnología y la psicología para promover un ahorro sin barreras en países como Colombia. Con el apoyo de nuestros socios, llevamos a cabo pilotos como el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas para incentivar el ahorro. Y también trabajamos en simplificar el estado de cuenta del sistema de pensiones. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? Primero, que es más fácil que las personas ahorren voluntariamente si vinculan su ahorro a una fuente de ingreso. Segundo, que el envío de recordatorios es sencillo y poco costoso, aunque su impacto es pequeño. Tercero, que facilitar el ahorro no será posible si no se acompaña de una mejor educación financiera y previsional. Y cuarto, que para hacer el ahorro más fácil, se necesita el liderazgo de las instituciones para superar las barreras tecnológicas y regulatorias. En Colombia, donde solo uno de cada tres trabajadores independientes cotiza para su pensión, es posible hacer más fácil el ahorro. Sin embargo, para lograr avances sustanciales, queda por delante un camino lleno de desafíos. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita la web del Laboratorio de Ahorro para el Retiro e infórmate. Gracias. 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 Gracias.